En realidad estaba pensando que cuando terminaba de estudiar mi bachillerato iba a empezar a ayudarle a mis padres. Y no había forma de que le pudiera ayudar si venía todos los días a la universidad y viajaba cada rato. Así que decidí que la universidad de manera virtual era la mejor opción que tenía, ya que podía realizar todo lo que yo quería hacer y a la vez continuar mis estudios. Me ahorro mucho tiempo, no tengo que estar vejando todos los días y gastar en pasaje, en comida que también tendría que gastar. Hola, mi nombre es Aileen Rodríguez y soy futura licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Gerardo Barrio.